Hoy vamos a hacer estas deliciosas carimañolas, bien que sudas, para que sorprendan a toda su familia. ¡Arranquemos! Yo voy a hacer las carimañolas que me salgan con una libra de yuca. Entonces acá tengo este pedazo de yuca que pesa exactamente una libra. Te voy a quitar la cáscara primero, obviamente. Ya ustedes saben eso, ¿no? A mí mucha gente me pregunta aquí, ¿qué es la yuca? La yuca es un tubérculo, también se conoce como mandioca. Bueno, entonces ahora le voy a echar una lavadita, la voy a dejar bien bonita y la voy a porcionar. Listo, la vamos a partir así. Y acá porcioncita de esta le vamos a quitar esta venita, que esto no nos va a servir para nada. Lista mi yuca por ahí. Móndense la olla en la estufa, donde vean que les quepa bien esa yuca. Y incorporemos ahí todos los trocitos de yuca. Cubramos con agua. Tapamos cocineros esta olla y cocinamos unos 27 minutos porque la yuca nos tiene que quedar al dente, ni muy cocida, ni muy cruda. O sea que nos quede como durita, ¿vale? Aquí tengo 250 gramos de queso costeño. Este queso ya viene alto en sal, por eso a la yuca yo no le eché más sal. Y como ven ustedes, pues voy a rayarlo todo. Si usted de pronto no puede conseguir queso costeño desde donde me esté viendo, pues puede usar el queso de su preferencia, ¿vale? Y por acá tengo 200 gramos de queso mozzarella. ¿Por qué mozzarella? Porque quiero que me queden las carimañolas bien estirosas. Entonces, este lo va a picar en bastoncitos. Más o menos así, miren. Listo mis bastoncitos de queso, los voy a reservar y vamos a ir a ver la yuca. Bueno familia Mamá TV, han pasado exactamente 27 minutos y la yuca está en un punto al dente. No está ni muy cocida, ni muy cruda. Ella debe quedar durita, ¿listo? Durita. Ahí ya vamos a retirarle el agüita. Con un cosito de esto o con un tenedor, con lo que ustedes tengan a mano, vamos a empezar a triturar la yuca. Tampoco que les quede así como un puré, ¿no? Tan desbaratado, eso no. Traten de dejar así como la yuca con algunos trocitos. Los saluditos especiales de hoy son para Luz Dari Valencia, que nos ve desde Bugavalle. Y para Luis Fernando Manrique Ramírez, que nos ve desde Perú. Gracias queridos cocineros por tanto amor, por tanto apoyo, por tanto cariño. Cuéntenme desde qué país o ciudad ven mis recetas para saludarlos en el próximo video. Bueno, cuando ya tengan la yuca así como medio triturada y fría, vamos a agregarle entonces los 250 gramos de queso costeño que teníamos ahí ralladito. Y vamos a integrar bien todo esto, revolver. Bueno, ahora agreguenle dos cucharadas de almidón de yuca y sigan revolviendo todo. Seguimos con la mano porque vamos a hacer una especie de masa, ¿no? Que les quede todo bien, bien, bien incorporadito. Se sienten los trocitos de yuca y al final la carimañuela va a quedar más rica. Listo que listo, esto ya está. Bueno, ahora sí vamos a tomar un poquitico de la masa y vamos a hacer esto, ¿cómo serían? Como unas arepitas primero, ¿no? Y aquí en el centro le vamos a poner un palito de queso mozzarella. ¿Se acuerda el que picamos ahora rato? Y vamos a sellar todo bien. Y vamos a formar así como un... Como una carimañola, mejor dicho. Díganme ustedes cómo se llama esto, ¿sí? Tápenle bien los roticos para que no les vaya a salir el queso cuando lo estemos fritando. Listo, esto es lo que vamos a hacer con toda la masa y con todos los palitos de queso. Y así van quedando las carimañolas. Monten ahí a la estufa un wok, sartén, olla, lo que ustedes tengan a mano. Y echen ahí suficiente aceite porque vamos a freír las carimañolas. Pónganme mucho cuidado aquí, queridos cocineros, porque el aceite lo vamos a poner a calentar por 3 minutos a fuego alto, ¿vale, cocineros? Cuando el aceite ya esté bien calientico, vamos a empezar a echar las carimañolas. Cocineros, quiero que miren qué bonita nos están saliendo las carimañolas, miren, hermosas. Cuando estén así, las van retirando del fuego. Y ahora sí vamos a irlas sirviendo en nuestro platico. Y miren, cocineros, cómo nos quedó esto de sabroso, ¿ah? Esta receta rinde muchísimo. Ahora sí quiero que vean cómo quedaron por dentro. Miren qué delicia, queridos cocineros. Por eso, preparen esta receta en casa, no se van a arrepentir. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte.